Hola y bienvenidos a Tecrank. Las Smart Bands ya no son solo para ir al gimnasio o para aquellos que corren a menudo, sino que se han convertido en uno de los mejores accesorios para ayudar a mantener un estilo de vida saludable. Por ello, te presentamos las mejores que puedes comprar en la actualidad. En la descripción del video encontrarás enlaces para cada una de ellas. Empezando por el Lace 3 de Fitbit en nuestro puesto número 6. Este modelo es muy completo y versátil, lleno de funciones en un paquete diseñado para niños. Y como la mayoría de las bandas Fitbit, está compuesta por una unidad separable de su fondo de silicón para que sea más fácil de limpiar y más resistente. Su banda de silicón es de muy buena calidad y si necesitas cambiarla, el diseño modular hace que sea sencillo y económico hacerlo. Y a pesar de que fue diseñado para niños, cuenta con muchas características propias de las mejores bandas, como un acelerómetro de 3 ejes para el control de pasos y un muy detallado rastro del sueño, así como un sensor de ritmo cardíaco que puedes encender en el menú cuando quieras. Aunque sea algo molesto tener que ingresar una contraseña para ver cada uno de los estados, esto es con el propósito de evitar que los niños desconfiguren la SmartBank, pero su funcionamiento como usuario es bastante fluido y en general muy bueno. Y cuenta con algunos extras, que hará que los más pequeños de la casa se identifiquen aún más con unas animaciones personalizadas, como un cohete despegado al llegar a cada una de las metas. Si bien el software como adulto es molesto, en particular su configuración, para un niño, en especial para uno de menos de 12 años, este modelo es perfecto, el mejor de ellos. Seguimos con la Band 6 de Donor, en nuestro puesto número 5, la SmartBank que conseguirás a mejor precio. Este modelo es una gran oferta, muy completa, a un valor de $50 más o menos a la actualidad. Tiene una pantalla de 1.47 pulgadas, más grande que muchos de sus rivales, para una mejor lectura de los datos con este movimiento. Es ligero y delgado, e incluso cómodo para usarlo durante las noches, algo importante ya que usa el sistema subestimado Trust League de Huawei para el rastreo del sueño. Monitora el ritmo cardíaco, así como la cantidad de oxígeno en la sangre, y hace un seguimiento de un buen rango de ejercicio, perfecto para los deportistas casuales. Y aunque no se vende en algunos países, puedes conseguirlo desde el portal de Amazon. Eso sí, asegúrate de elegir el modelo global, ya que la versión china no cuenta con algunas de sus funciones fuera del país. Pero si buscas algo más de estilo, que sea compacto, conveniente y en verdad eficiente, tienes que ver el ring de Aura. En nuestro puesto número 4, un anillo que hará rastreo de sueño, respiración, ritmo cardíaco y temperatura corporal. A pesar de su sencillo diseño, es capaz de mostrar las etapas del sueño, la duración e incluso la calidad del mismo, así como otras estadísticas que ordenan una tabla fácil de entender. También tiene una tabla que te indica si ya estás recuperado y si es buena idea realizar ya otro ejercicio. Su aplicación es atractiva y útil, y su batería dura hasta una semana antes de necesitar que lo recargue. Está hecho de titanio, y aunque no tiene un rastreo de fitness completo, sí registra pasos y la quema de calorías. Es algo costoso comparado a otros modelos, pero su genial diseño, materiales de primera calidad y estilo único, lo separan de la competencia, siendo el más cómodo y menos intrusivo rastreador de sueño que puedes conseguir ahora mismo. Seguimos con el puesto 3, en el que se encuentra la Galaxy Fit 2 de Samsung. Tiene un muy buen precio, con una pantalla de 1.1 pulgada AMOLED, brillante y colorida. Viene de una gran variedad de colores y es muy cómodo de usar. Incorpora un sensor de ritmo cardíaco, rastreador de pasos, sueño y quema de calorías, y un amplio rango de opciones de rastreo para mucho ejercicio. Todo esto en un software fácil de usar, interactuando con su pantalla táctil y un botón sensible al contacto. Conseguirás resistencia al agua, que puede ser aprovechada para usar incluso en la piscina, por lo que puedes llevarlo a cualquier parte. La banda se conecta tanto con tu iPhone como con Android, y te mostrará las notificaciones del móvil en su pantalla. Y usar todas estas funciones hará que la batería dure alrededor de 10 días, nada más para un SmartBank asciende completa. Sus únicos peros, son el no incorporar un GPS, sensor de oxígeno u electrocardiograma, pero con una etiqueta de precio más baja, esta es una opción versátil y confiable, perfecto para usar todos los días, en todas partes. En el puesto 2 encontramos la Mi Band 6 de Xiaomi. Como es costumbre con la marca, es común encontrar que la combinación de funciones que ofrece, supera con crece el precio, y eso se refleja no solo en sus móviles, sino también en las Mi Band. La sexta edición no solo es económica, sino que trae muy consigo muchas funciones, desde el control de pasos y monitoreo de ritmo cardíaco de muchos modelos, hasta el rastreo de sueños y notificaciones en pantalla, pero aprovecha para incorporar un sensor de oxígeno en la sangre, algo que el modelo de Samsung no tiene y este incorpora un precio incluso más bajo que la Galaxy. También es resistente al agua y cuenta con hasta 30 modos de ejercicio, 5 de ellos con detección automática de ejercicio, y como es resistente al agua, puede usarla perfectamente al nadar o en cualquier otra actividad que involucre agua. Su diseño no está mal tampoco, y aunque su banda no sea la mejor del laptop, su hermosa pantalla táctil de 1.5 pulgadas AMOLED lo compensa con creces. Este es el mejor modelo, mejor calidad precio en la actualidad. Antes de continuar con nuestro puesto número 1, no olvides suscribirte a nuestro canal para más listas como esta, subimos videos nuevos toda la semana. Y así llegamos al puesto número 1, con el Char 5 de Fitbit. Esta es fácilmente la mejor Smart Van que conseguirás actualmente, cubriendo todo lo básico, rastro de sueño, de pasos, calorías, quemadas, actividad por hora, pisos subidos, ritmo cardíaco, sueño avanzado, rastro de natación. Todo eso, sin mencionar que tiene las funciones sobresalientes y exclusivas de los Fitbit para hacer ejercicio, incluyendo el Actics on Minutes, que te impulsa a esforzarte para mejores y más rápidos resultados. Básicamente, si tu corazón está en la zona de quema de grasa, cada minuto cuenta como 1 minuto, pero si elevas el ritmo cardíaco, podría contar como 2. Es muy bueno y hace que los ejercicios sean aún más eficientes y completos, brindando información de lo que has logrado hasta el momento. Tiene un GPS incorporado y su batería dura hasta 7 días. Todo esto, y aun así tiene un precio razonable, que lo hace la mejor Smart Van en el mercado actualmente. Antes de irte, no olvides decirnos en los comentarios que te pareció el video, y si te gustó, suscríbete a nuestro canal para más contenido y más listas. Subimos videos nuevos toda la semana. Que estén bien y cuídense mucho. Nos vemos pronto.